Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chavales? Hoy vamos a jugar un poquito a una recreativa, bueno a través de emulador claro, pero es una recreativa del año 86 y que sigue siendo igual de divertido con unos gráficos espectaculares para la época, ¿vale? Aquí no existía en el 86 o a lo mejor había acabado de salir la NES, pero comparar gráficos de lo que es la NES, ¿vale? Con este puto juego, o sea, con el Outrun de SEGA, una de las máquinas recreativas que se tiraron mucho, mucho, mucho tiempo dando guerra, muchos créditos que nos sacó y bueno, vamos a disfrutarlo un poquito, ¿no? Que siempre viene bien recordar estos juegos, ya veréis la sensación de velocidad, vamos allá, dos, vamos allá. Bueno, hay que decir que no entiendo muy bien el juego porque, bueno, he hecho un par de provecías y no he llegado al primer... al primer checkpoint, siquiera, o sea, es un poco tragamoneda. Supongo que habrá que saber muy bien cómo coger las curvas o algo, no llego a entender cuál es la mecánica del juego, porque yo voy a 200 todo el rato y aún así no consigo llegar al checkpoint, ya veremos. No sé qué es lo que hago mal, la verdad. No sé si es girar poco o... Voy a ir controlando el tiempo, ¿eh? 190, menos de 190 no voy a bajar, voy a intentar que no baje, al menos hasta el primer checkpoint. La verdad es que, a ver, yo cuando estaba esta recreativa era un chiquillo, entonces no jugué siquiera... Entonces no me sé ni los recorridos ni nada. Yo voy a ir un poco, por intuición, tampoco es mi objetivo pasármelo porque eso va a ser imposible. A lo mejor continuando sí. Bueno, no sé, no sé. Ah, y me salí. Bueno, pues ya sabemos por qué no llegamos al checkpoint, ¿no? De todas formas está muy ajustado, o sea, 7 segundos, ¿veis? Ya he cruzado eso para elegir, pero aquí me quedo. Y no entiendo muy bien, y no entiendo muy bien por qué, tío, tan malo soy, de verdad. No lo entiendo. Bueno, vamos a echar otra. Ah, mira, puedo elegir la música, ¿sabes? Pues esta, ¿no? Venga, a ver si ahora lo hacemos puto perfecto y por lo menos llegamos al checkpoint. Es que es muy raro, ¿no? Pero yo creo que nos faltan más de 10 segundos. O sea, es que no entiendo cómo pudieron hacerlo tan ajustado. No sé si después a lo mejor el juego se vuelve un poquete más sencillo o qué, pero desde luego el primer tramo, tío, para un jugador así medio casual. No sé. A ver, era una recreativa, tenía que sacar dinero, pero de aquella manera, ¿no? Pero, no sé, por lo menos un poquito de diversión, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Vale. Lo hemos controlado. Lo que más me mola es que llevas una ruia que te cagas ahí de copiloto, ¿eh? Mola un puñado. Y es que la música te pone en el ambiente y todo, ¿eh? Mira, ya faltan 15 segundos. He acelerado un poquito porque antes me he salido y creo que ha sido en esa curva. Pero, bueno, ya estamos ahora, ya estamos otra vez a 190. Vamos allá. Voy a tirar para la derecha, ¿eh? Bueno, si llega, claro. No, tío, es que no se puede, nano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? Algo me estoy dejando, a ver. Ahora la otra, a ver. A lo mejor tiene turbos o algo. No sé, tío, no sé. ¿Me voy aquí? No sé, tío, ¿cómo se puede mejorar el tiempo en este juego? Vamos a intentarlo de todas formas, ¿eh? No nos hemos salido. Creo que esa era la complicada. Vamos a ver, voy a tirar para la izquierda, ¿eh? Bueno, hemos ahorrado 4 o 5 segundos, pero de todas formas, no, es imposible, tío. Es que es imputo posible, es imputo posible, tío. Creo que voy a dejarla de por defecto, ¿eh? O sea, esto es muy sencillo. ¿Habéis visto que se me han enchufado las luces de detrás, solo tiene dos putos botones, acelerar y frenar. No tiene ni turbos ni mierdas. O sea, es que... Voy a intentar girar lo menos posible, para no perder velocidad. Y después ya si eso... No sé. Vamos a ver. Ah, por los pelos, ¿eh? Creo que voy un poco mejor. Creo que esta vez sí que he sacado 6 segundos, no lo sé. Bueno, tío, es imposible. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen, tío? No me lo puedo creer. Y parece que he tirado para la derecha, pero yo realmente he cogido la de izquierda, ¿no? A ver si es que me estoy pasando un desvío a la izquierda o algo que no me he enterado. Porque claro, te marca, cuando te sale el recorrido que has hecho, te marca que yo he girado a la izquierda, a la derecha. No, no he girado a la izquierda, a la derecha. No, no he girado a la izquierda. Ah, mierda, ahora sí que he perdido, chavales. Me cago en la puta. La primera vez que me choco, ¿eh? Pero ya es muy tarde. Oh, no, game over. Mira, es que ves, se va hacia la derecha. ¿Es un sin sentido? Es un sin sentido. ¿Es un sin sentido? ¿Es un sin sentido? No sé si os habéis fijado, pero en cuanto llega a 194, baja ahí del tirón a 191. A lo mejor es que hay que jugar con eso, no lo sé. Darle golpecitos al acelerador para mantener los 194. Es que claro, es un poco jodido, ¿no? El asunto. Porque yendo a 190, tío. No llegues nunca, tío. No llegues. No llegues nunca al este. Es que yo creo que lo he hecho bastante bien, ¿no? No sé, no entiendo este juego, chavales. Pues nada, esto es puto O-Room porque es que es imposible pasárselo. Estoy hasta los huevos. ¡Hala! A cascarla por ahí.